Amigos, buenos días. Miren, el día de hoy hemos venido a visitar acá el mall de Arequipa para ver, amigos, cómo está la nueva normalidad, amigos. Miren cómo nos hemos encontrado. Es el último día, el día de hoy, sábado, el último día que van a atender los malles y están súper repletos, amigos. Están súper repletos. Por acá estamos paseando, amigos. Estamos visitando para que todos vean cómo están las tiendas, amigos. Todas las tiendas están súper llenas, amigos. Especialmente las de víveres, de compras de todos. Allá al fondo, amigos, si pueden ver, está full. Full están las tiendas de tocos. Están llenas, amigos. Acá vamos a subir un videíto para que todos vean. Amigos, niños, todos están viniendo normal. Miren, pueden ver, ahí están niños. Es una irresponsabilidad, amigos, de parte de los padres, porque hoy en día la pandemia ha aumentado y entonces hay que cuidar especialmente a las personas vulnerables, que son los niños y los ancianos, amigos. Pero bueno, cada quien con su tema. Acá pueden ver, miren, acá vienen unos niños, uno en el coche y otro caminando, amigos. Ya. Ahí pueden ver, amigos. Miren. Están los niños caminando. Eso está mal, amigos. No cuidan a los niños, nada. Nosotros estamos caminando por acá, en el mall. Hemos venido hoy día a grabarles porque es el último día que vamos a estar por acá con ciertas libertades. Mañana ya empiezan las restricciones, ya, amigos. Nadie va a poder salir. Los contagios se han aumentado al 100%. Entonces, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, amigos. Hay que cuidarnos. La pandemia está fuerte. No traer a los niños, amigos, al mall. Ni a las personas adultas. Son las personas vulnerables, amigos. Por acá estamos haciendo unas compras. Aquí en Monnio a comprar. Ya, ya nos vamos. Gracias, amiga. Muy amable. Nos vamos. Aquí estamos con las compras. Salida. ¿Por dónde es la salida? Gracias. Ya nos vamos, ya nos vamos. Nos estamos yendo. Ahí nos están mirando que estamos grabando, amigos. Nos estamos yendo. Un día en Choco. Miren, amigos, ahí se lavan las manos, amigos. Aquí, miren. Aquí se lavan las manos. Ahí lavan las manos. Para ingresar al mall. Hay un chico que está anunciando con su negocio. Ahí consumen las manos. Todos esas cosas, amigos. Ahí estamos. Nos estamos yendo. Está viniendo cualquier cantidad de gente, amigos. Parece esto que fuera... Amigos, miren. La cantidad de gente que hay, amigos. Cantidad de gente. Cantidad de gente, amigos, que hay. Miren. Ahí pueden apreciar la cantidad de gente, amigos. Como pueden ver, ahí están anunciando que se laven las manos en los caños. Ahí se lavan las manos en los caños, amigos. Ahí está. Hacia. Ya nos vamos, amigos. A ver, ¿te ayudo? Ya nos vamos. Vamos a estar por acá porque ya van a entrar en cuarentena, amigos, hasta el 14 de febrero. Aquí estamos. Esta es la nueva normalidad que se vive. Cuídense. Cuídense. Cuídense mucho, amigos. Sana distancia. Lávense las manos. Protocolo. Usen su mascarilla. De preferencia, mascarilla y protector facial, amigos. Aquí estamos. A ver, cojala esta para abrir. Coge para abrir. Ponlo al toque ahí. Abre, abre. Ponlo ahí al toque. Ahí está, amigos. Ese es el mall. Ahí está el mall. Así, cantidad de gente, amigos, que ha venido. Este es el mall, amigos. Está abierto todo al público. Normal. Hola. ¿Ya está ya? ¿Pagado? Esta es la spannendía. Vamos a estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.